El rumor, donde la información es un arma, y donde incluso es el código de la vida, el rumor es como un virus, el peor de todos, ya que destruye la verdad. El rumor, esa verdad que se pasea como una mentira, de boca en boca, que no reflexiona a la gente, que pasa como un suspiro debajo del viento. Señoras y señores, queridos compañeros y compañeras, muy buenos días. El señor doctor José Serrano Salgado, ministro del Interior, el señor general inspector Rodrigo Marcelo Suárez Salgado, comandante general de la Policía Nacional, les da la más cordial bienvenida a esta videoconferencia que tiene el objetivo de aclarar las interrogantes que se han sembrado días atrás en torno a varios temas inherentes al manejo económico y a la vez dar a conocer asuntos de interés institucional. Presiden esta videoconferencia el señor doctor José Serrano Salgado, ministro del Interior, señor economista Patricio Rivera, ministro de Finanzas, señor general inspector Rodrigo Marcelo Suárez Salgado, comandante general de la Policía Nacional, el señor general de distrito Hugo Marcelo Rocha Escobar, jefe de Estado Mayor de la Policía Ecuatoriana, señor general de distrito Fabián Solano de la Sala Brown, inspector general de la Policía Nacional, acompañados del alto mando institucional y la presencia de la Corporación de Asociaciones de Miembros de la Policía Nacional en Servicio Pasivo. Gracias a todos los miembros de nuestra institución policial, a los señores clases y policías, a los señores subeternos, a los señores oficiales superiores y al mando institucional. Y obviamente en este día también queremos saludar a todos los miembros de la institución policial que se encuentran en Servicio Pasivo, quienes obviamente han sido parte fundamental de la consolidación de la propia institucionalización de la Policía Nacional y obviamente del buen desempeño que lleva a cabo el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional de ISPOR. Antes de dirigirme a ustedes quisiera solicitarle conmedidamente a nuestro Ministro de Finanzas, Patricio Rivera, que nos dé una explicación más a fondo ya de los términos financieros con los cuales estamos como Gobierno Nacional, como se comprometió nuestro Presidente Constitucional de la República realizando el segundo desembolso, el último desembolso para la homologación de las cesantías de nuestros policías en Servicio Pasivo, lo cual sin lugar a dudas constituye un hito importante también, no en una exigencia o en una reclamación de nuestros miembros de la institución policial en Servicio Pasivo, sino sobre todo una necesidad imperiosa de cumplir a cabalidad con los compromisos que adquiere nuestro Gobierno Nacional. Invito a nuestro Ministro, Patricio Rivera, Ministro de Finanzas, a que tenga la gentileza de darnos una explicación de esta importante transferencia que culmina con un requerimiento y con una necesidad de nuestros policías en Servicio Pasivo. Buenos días a todos los compañeros y compañeras de la Policía Nacional, es un gusto y un placer poder acompañarles a la mañana de hoy. Bueno, como el señor Ministro del Interior manifestaba hace un instante, hemos venido trabajando de manera permanente para mejorar las condiciones de la Fuerza Pública en la Policía Nacional. Creemos que es esencial que para que funcione ese círculo virtuoso que creemos a nivel de lo que es seguridad ciudadana, podamos llevar adelante acciones que beneficien, en este caso, a la policía, a los miembros de la policía. Ustedes recordarán que tuvimos un proceso mediante el cual en el año 2010 nos reunimos con los compañeros del Servicio Pasivo, con la cúpula policial, y se verificó que era necesario un aporte, llamamos así, excepcional por parte del Gobierno Nacional, para poder llevar adelante el proceso normal de homologación de las personas en Servicio Pasivo respecto de las del Servicio Activo. Esto básicamente porque, como ustedes saben, mejoramos de manera muy sustancial las remuneraciones de la Fuerza Pública, y eso hizo que haya un impacto muy fuerte dentro de la seguridad social de la Policía Nacional. Lo que hicimos básicamente fue revisar números, nos reunimos con los compañeros del SPOL, con la cúpula policial, y verificamos que el 60% de transferencia no hubiera sido suficiente como para llevar adelante este proceso de moderación. Desde esa perspectiva, el señor Presidente Correa se comprometió con la Fuerza Pública en llevar adelante un proceso de asignación adicional que cubra el 100% de los aportes por un periodo determinado de tiempo, suman más allá de 110 millones de dólares, 120 millones de dólares, si no me equivoco. Y en este momento lo que vamos a hacer es entregar el día de hoy 32.1 millones de dólares, la última transferencia, la tercera transferencia, con lo cual terminamos este aporte adicional, excepcional, que hace el Gobierno Nacional para garantizar ese proceso de homologación entre los pasivos y los activos. El Gobierno Nacional está convencido de que la Fuerza Pública se merece esto, que era absolutamente justo y necesario para nosotros, el reconocer el hecho de que la Fuerza Pública, la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, tienen un trabajo distinto del resto de servidores públicos, era algo lógico, algo normal. Y desde esa perspectiva, la voluntad política del Gobierno Nacional de entregar esos recursos se hace manifiesto. Quiero agradecer mucho por el trabajo conjunto, a los compañeros de la cúpula policial, a los generales que han venido trabajando permanentemente con nosotros en esto, al Ministro del Interior, quien encabeza este proceso y con quien hemos venido buscando permanentemente las maneras de mejorar la situación policial, a los compañeros del servicio pasivo que han venido trabajando con nosotros durante este tiempo, a los compañeros del ISPOL, por todo el trabajo que se ha hecho, y comentarles que definitivamente para nosotros el trabajo con ustedes es absolutamente prioritario. Una muestra de eso es la inversión pública que ustedes están viendo en este momento. Como decía el Ministro, llevamos adelante una inversión pública sin precedentes, más de 250 millones de dólares se ejecutaron el año anterior en infraestructura y en equipamiento a favor de la Policía Nacional, y seguiremos ese ritmo. Creemos que es una absoluta prioridad entregarles los recursos que requiere la Policía para hacer su trabajo. También quiero comentarles de una manera muy coloquial, hasta casi anecdótica, que ustedes saben que estamos en este momento en un proceso electoral, y no va a faltar algún político que trate de desinformar en general a las fuerzas. Suele pasar que a la fuerza pública, a la policía, cada cierto tiempo, cada proceso electoral, digamos, suelen venir algunos rumores de que el Gobierno Nacional tiene algún interés respecto de llevar adelante reformas, que yo les tacharía inclusive de absurdas, y esto pasa en todas partes. Les cuento que a los maestros en algún momento se les había comentado que la jubilación voluntaria se va a acabar en el Magisterio. Entonces obviamente salimos a desmentir, que es un absurdo, pero es parte de la campaña que algún grupo político de oposición desesperado por las encuestas busca llevar adelante, para desinformar a la ciudadanía. Lo mismo pasó con los médicos. A los médicos en algún momento se les dijo que iban a venir una oleada de médicos cubanos a reemplazarlos. Absurdo. Nosotros les damos absoluta prioridad al trabajo de nuestros médicos a nivel del país. Creemos en especializarlos, en darles becas, en mejorar su situación. Y lo mismo pasa con la fuerza pública, con la Policía Nacional. Permanentemente existe el rumor de que el Gobierno Nacional va a desconocer el trabajo que existe o que lleva adelante Lisboa. Eso es un absurdo, quiero negarlo categóricamente. La Constitución y el marco legal y el espíritu político del Gobierno Nacional reconoce el régimen especial de la seguridad de la Policía Nacional. Venimos trabajando permanentemente en cómo fortalecerlo, en apoyarlos, y seguiremos de esa manera. Quiero, desde esa perspectiva, garantizarles, desde la parte que a mí me corresponde, que es la parte de designación de recursos, el permanente apoyo que vamos a tener desde el Gobierno Nacional en favor de la Policía Nacional. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todas y todos por permitirme acompañarles el día de hoy. Muchas gracias, Ministro. Gracias nuevamente, Ministro Patricio Rivera. Esta transferencia de los 32 millones de dólares para nuestro servicio vacío de la Policía Nacional nos permite completar ya este objetivo que se había trazado hace aproximadamente tres años y en los cuales, como lo señalaba el Ministro, nuestro Presidente se había comprometido a hacer esta equiparación, con esta asignación excepcional para lograr esta homologación en los ingresos, cesantías, etcétera, de nuestros policías de servicio activo y servicio pacífico. Simplemente yo quisiera avanzar con algunos temas importantes, que es importante y que a su vez considero oportunos que ustedes conozcan. En primer lugar, ratificarnos en la información que diéramos el día viernes, conjuntamente con nuestro Ministro de Defensa, con el Jefe del Comando Conjunto y nuestro Comandante General. Ha comenzado a circular una serie de pasquines, lastimosamente, yo creo que ese es uno de los temas que hay que erradicar definitivamente de la lógica y de la gestión cotidiana de nuestra Policía Nacional. En realidad, los pasquines son ni siquiera documentos, son hojas que circulan con el único afán justamente de manipular y de perjudicar a la propia institución policial y a sus miembros. Estamos en un momento realmente importante para el país y obviamente para nuestra Policía Nacional. Estos 250 millones de dólares que hemos invertido este año, solamente como Ministerio del Interior, alrededor de la construcción de las 450 unidades de Policía Comunitaria, entre paréntesis, construiremos y remodelaremos 1.800 unidades de Policía Comunitaria en el nuevo modelo de gestión de la Policía Nacional. Y a su vez, la dotación de vehículos, patrulleros y todo el sistema tecnológico para que nuestros policías puedan vivir dignamente y también prestar los servicios con calidad y calidez, como señala nuestro Presidente Constitucional de la República, el Ministro Rafael Correa Delgado, están en marcha de manera importante. Como ustedes ven, la inversión que se está realizando no lo estamos haciendo simplemente priorizando el gasto, sino sobre todo priorizando la calidad en la infraestructura y obviamente obteniendo también la mejor dotación que nuestros policías puedan tener. ¿A qué me refiero con esto? No hemos escatimado recursos en que la inversión en vehículos y motocicletas sea justamente para vehículos y motocicletas que vayan a tener un tiempo de duración importante, tres, cuatro años. En realidad, en este momento estamos incluso concretando un contrato de compra-venta a largo plazo con una de las ensambladoras del país que nos permita mirar no solamente la compra-venta de vehículos, sino también el mantenimiento de los vehículos y la reposición de los vehículos. Es decir, que nuestros policías en el futuro prácticamente inmediato no tengan que estar preocupados de cuándo el vehículo se les daña y cuándo hay que llevar al taller o cuándo el vehículo deja de ser inservible y obviamente hay que reponerlo. Sino, obviamente, este contrato nos permitirá darle una perspectiva de mucho más largo plazo, cinco a diez años, para que nuestros policías simplemente estén preocupados de dar el servicio de seguridad ciudadana. De igual manera, con las motocicletas y obviamente con la dotación también y el propio mantenimiento de las unidades de policía comunitaria. Como ustedes, la gran mayoría de ustedes conocerán, ya el mantenimiento y la propia limpieza de las unidades de policía comunitaria no están a cargo de nuestros policías, están a cargo de la empresa pública, que ustedes también la conocían como Tecnistam, que hoy es Fabreg, que es la que está a cargo del mantenimiento y obviamente de la limpieza de estas unidades de policía comunitaria, lo cual nos permite ahorrar tiempo y al mismo tiempo que nuestros policías, reitero, estén a cargo de lo que la Constitución manda y las leyes mandan, de la seguridad ciudadana, de los ecuatorianos y de las ecuatorianas, y obviamente del control del orden público. En esa perspectiva también es importante manifestarles e informarles a ustedes que el día de hoy estamos presentando al país el nuevo sistema de red troncalizada de comunicaciones para la Policía Nacional. Un hecho realmente histórico también para la Policía. Nuestra Policía ha tenido que debatirse entre el uso de los recursos, de los escasos recursos institucionales como un sistema análogo de comunicaciones que permitía la interceptación por parte de individuos inestrupulosos y seguramente de la AMPA, de la delincuencia organizada o de la delincuencia común, cuando se realizaban operativos tenían que simplemente hacer la interceptación o conocer el canal a través del cual se estaba comunicando nuestra policía y obviamente conocer a ciencia cierta y con absoluta efectividad de cuáles eran los operativos que nuestra policía estaba realizando en cada una de las ciudades. A partir del día de hoy contaremos ya con un nuevo sistema troncalizado para la Policía Nacional. Un sistema que ha tenido una inversión de aproximadamente, en lo que corresponde, a antenas y repetidoras nada más, una inversión de aproximadamente 45 millones de dólares. Invertiremos este año aproximadamente 30 millones de dólares más para que en la dotación que entregamos a cada uno de nuestros 44 mil policías también se entregue a más del chaleco, o la pistola, desde ahora se entregue también una radio para la comunicación de la red troncalizada. Todos nuestros patrulleros hasta el año 2014 deberán contar también con el sistema de red troncalizada y obviamente con el sistema de transmisión de datos que nos permita para todos los operativos preventivos, tanto en seguridad ciudadana como en tránsito, mientras obviamente contemos con esa disposición y esas competencias específicas, nuestros policías puedan no solamente hacer este requerimiento de licencias, de cédulas, etcétera, sino sobre todo verificar su validez, su velocidad y obviamente podamos también utilizar este sistema desde esa perspectiva para tener mucho más efectividad en el control preventivo en accidentes de tránsito y al mismo tiempo en seguridad ciudadana. Como ustedes ven, en realidad la inversión que estamos consolidando alrededor de la Policía Nacional es realmente significativa. Este año hemos comenzado a construir tres unidades de vigilancia comunitaria. Las unidades de vigilancia comunitaria están ubicadas en los diferentes distritos de nuestro país, son 140 distritos. Cada distrito contará con una unidad de vigilancia comunitaria en donde obviamente estarán los respectivos comandos de las zonas, de las subzonas y al mismo tiempo contaremos con otros servicios concretos como son jueces de flagrancia y obviamente comisarías y otros servicios como medicina legal y también todo lo relacionado al sistema de delitos sexuales como son las cámaras de GESEL y también médicos forenses y obviamente en nuestro sistema de criminalística. Hemos comenzado con tres unidades de vigilancia comunitaria este año y obviamente con tres unidades que ya habían sido inauguradas el año pasado. Esto con relación al presupuesto del 2012, con relación al presupuesto del 2013 iniciaremos la construcción en las próximas semanas de 15 unidades más de vigilancia comunitaria. Las unidades de vigilancia comunitaria como ustedes conocen también a más de contar con todas estas áreas de servicios para la ciudadanía cuentan con las áreas de habitabilidad para nuestros policías. Lo cual obviamente nos permitirá tener este año ya repartos policiales realmente a la altura de lo que nuestra policía siempre debió haber tenido. En tercer lugar es importante que ustedes conozcan que iniciaremos un proceso hemos iniciado ya un proceso importante también de construcción de vivienda fiscal. Nuestra perspectiva es este año consolidar dentro de las 3.500 viviendas fiscales que se planificaron el año pasado consolidar mil viviendas fiscales más este año lo cual nos permitirá llegar ya a cerca de 1.900 viviendas fiscales obviamente cubrir un déficit importante para nuestros policías que por alguna razón no pueden estar en su lugar de domicilio. Hemos iniciado un fuerte programa de formación de policías en las ciudades y en las regiones en donde hay un déficit de ciudadanos y ciudadanas jóvenes hombres y mujeres que no necesariamente son de están laborando en su lugar de domicilio y estas obviamente son ciudades o provincias como el Guayas como el Oro como los Ríos como el Azuay como el Cañar etcétera donde efectivamente el número de miembros de la institución policial que pertenecen a esas provincias es realmente reducido. Hemos iniciado ese programa y aquí también es importante que nuestros policías conozcan que estamos hasta el año 2017 formando 17.000 nuevos policías esto obviamente la perspectiva de la nueva estructura de la policía 17.000 nuevos policías que no solamente tenemos que verlo dentro de la perspectiva hacia afuera es decir hacia las competencias que tiene nuestra policía en materia de seguridad ciudadana y en materia de control del orden público sino también tenemos que verlo casa adentro comandante general general Vasco tenemos que verlo casa adentro porque obviamente la formación de esos 17.000 policías va también a fortalecer el sistema de seguridad social de nuestra policía nacional 17.000 nuevos miembros con una seguridad de obviamente consolidar este proceso ya no solamente es una idea estamos en el proceso de formación de los 17.000 nuevos miembros de la policía nacional sin lugar a dudas esto a su vez repercute nuevamente en lo que debemos tratar casa adentro en materia de seguridad ciudadana nosotros hemos estado siempre enmarcados en la perspectiva constitucional de establecer al régimen de seguridad social de la policía nacional y de fuerzas armadas como un régimen especial entonces partamos de un hecho adicional que tal vez no se lo mencionó en el enlace que se realizó el día viernes con nuestro ministro de defensa y nuestro ministro coordinador de seguridad y es que para cualquier reforma que se pueda plantear o se pueda idear o que incluso se pueda manipular por parte de estos politiqueros que hoy quieren ganar votos y seguramente sembrar el caos y nuevamente llegar al poder por la violencia y por la fuerza lo primero que habría que hacer es una reforma constitucional así que partamos de ese hecho por favor así que esa es la perspectiva que tenemos que tener en esta manipulación que se ha pretendido hacer de la desaparición o de la unificación de la seguridad social a nivel nacional entonces solamente ese limitante concreto de que lo primero que se debe realizar es una reforma constitucional es decir una enmienda constitucional es y obviamente una enmienda constitucional entre paréntesis como ustedes conocen y como ya lo hemos vivido solamente se puede hacer a través de consulta popular entonces estemos claros que aquí lo único que se está pretendiendo es nuevamente manipular a nuestros miembros de la institución policial y eso yo les hago esta convocatoria como ministro del interior para que desechemos y definitivamente expulsemos a todos aquellos individuos que pretenden no hacerle un bien a la institución policial pretenden nuevamente hacerle un daño adicional y obviamente yo no sé cuál es el verdadero fin o protergo fin que se está siguiendo con esta manipulación seguramente ellos no querrán que nuestros policías tengan vivienda fiscal seguramente estos individuos inescrupulosos no querrán que nuestros policías tengan lugares dignos para vivir seguramente estos individuos no querrán que nuestros policías tengan una remuneración acorde al trabajo que está realizando nuestra policía pero definitivamente nosotros estamos comprometidos y así como lo hemos señalado que nos jugaremos del todo por el todo en la lucha contra la delincuencia así mismo lo vengo señalando como ministro del interior como el delegado de nuestro presidente constitucional de la república Rafael Correa Delgado que yo me jugaré el todo por el todo por la gran mayoría de nuestros policías honestos que están logrando recuperar la institucionalidad de nuestra policía nacional y obviamente estamos haciendo un trabajo importante con relación a la recuperación también de la confianza ciudadana en la lucha contra la inseguridad contra la violencia criminal los resultados son realmente importantes solamente mirando la disminución de los índices de homicidios en el país o la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes podemos ver el trabajo importante que viene haciendo nuestra policía nacional estamos en un momento importante con relación a esos objetivos 12.14 casos de homicidios de asesinatos por cada 100.000 habitantes con relación a los casi 25 casos que en el año 2012 tuvimos en promedio en América Latina existiendo países existiendo países que tienen 89 casos 40 casos 39 casos 29 casos por cada 100.000 lamentables esto es trabajo de la policía y obviamente un trabajo fundamental que se ha dado es el de abrirnos a la coordinación que se viene haciendo con instituciones como la fiscalía sin lugar a dudas en ciertos casos habrán siempre complicaciones y ciertos repasos pero obviamente los resultados concretos están a la vista con relación a los objetivos propios de la disminución de los índices criminales hago esta invitación nuevamente a nuestros policías a la gran mayoría si no la totalidad de nuestros policías responsables que están jugando realmente un papel histórico de manera anónima muchos de ellos y otros de nuestros policías de manera muy concreta con su nombre y apellido ya haciendo esa relación con los ciudadanos de los barrios haciendo esa relación con los ciudadanos en los circuitos y en los subcircuitos que realmente nos orgullece y a nosotros nos llena también el espíritu para seguir luchando por consolidar a la policía nacional como la mejor institución del Ecuador la mejor institución pública no queremos solamente una imagen sino que queremos que en la estructura desde su raíz hasta su imagen como tal sean dentro de esta perspectiva de consolidar a nuestra policía como la mejor institución del Ecuador y obviamente lograr que este año 2013 sea el año de la seguridad ciudadana estamos nosotros convencidos que con el trabajo que ustedes están haciendo con el sacrificio en muchos casos obviamente nos faltan todavía incorporar 14 mil policías más a la institución porque con ese sacrificio que ustedes están haciendo tenganlo por seguro que vamos a consolidar a la policía como la mejor institución del país como la institución de mayor confianza para los ecuatorianos y ecuatorianas ratificarles que estamos consolidando también el sistema de seguridad social de nuestra policía nacional un sistema que obviamente incluso ya el mando de la policía de la policía de la policía de la policía para que de acuerdo a todo el sistema actuarial y una reforma en realidad muy técnica que prepararon durante el año 2012 que en esa perspectiva de acuerdo a todos los cálculos actuariales que se han hecho podamos nosotros hacer una mirada de aquí a los próximos 25 años del instituto de seguridad social de la policía nacional esta es la perspectiva por la que nuestro gobierno el gobierno que lidera nuestro presidente Rafael Correa estamos trabajando para nuestra policía nacional y nuevamente les convocamos a todos los policías a continuar trabajando unidos con el mando institucional y también queremos hacerles una invitación a nuestros policías en servicio pasivo para que con esa podríamos denominarla tal vez envidia sana de como ahora están viviendo nuestros policías ustedes también se involucren desde esa perspectiva y obviamente nos se articulen también en la consolidación de la institución policial como la institución de mayor prestigio y de mayor confianza para los ecuatorianos y ecuatorianas vamos a seguir trabajando de manera desinteresada pero con una sola con un solo objetivo que nuestro país efectivamente pueda a través de la seguridad ciudadana consolidar el buen vivir ese es el objetivo final que tenemos ese es el objetivo único en el cual todos y todas debemos involucrarnos esta invitación comandante general señores generales del mando de la institución policial señor general báscones señores oficiales superiores señores oficiales subalternos señores clases y policías debe ser nuestro único objetivo la policía nacional está dando pasos en firme y definitivamente esos pasos en firme tienen que concretarse también en resultados nosotros estamos comprometidos con cada uno y cada una de ustedes para que esto sea así buenos días y un saludo a nombre de nuestro presidente Rafael Torrea a nombre de nuestro presidente en funciones Lenín Moreno obviamente un saludo sobre todo fraterno y sincero para seguir consolidando la policía nacional que todos los ecuatorianos y todas las ecuatorianas queremos muchas gracias en primer lugar reciba el cordial saludo de quien habla el comandante general de la policía nacional del mando institucional sus compañeros generales que tenemos la gran responsabilidad de comandar y dirigir a nuestra institución de velar por nuestros derechos pero también de exigir el cumplimiento de nuestras obligaciones como servidores de la sociedad ecuatoriana manifestarles a ustedes que esta es la manera correcta profesional honesta transparente de hacer y decir las cosas hacer es saber a ustedes ya que tienen el derecho de conocer la verdad de esta manera de quienes tenemos la obligación de informarles a ustedes sus compañeros o superiores que dirigimos a la institución el día de hoy el gobierno nacional el ministerio de finanzas el ministerio del interior entregan 32 millones de dólares que fortalece aún más a nuestro instituto de seguridad social ISPUR quien el mismo que constitucionalmente se mantiene con las características propias de nuestros seguros y prestaciones que hacen relación específicamente a la diferencia de profesión que tenemos como policías señor ministro el agradecimiento es la memoria del corazón no solamente por lo del día de hoy por el depósito del dinero sino por todas las obras que usted acaba de informar y todo lo que se viene haciendo en beneficio de la policía nacional que luego repercute en beneficio de la sociedad ecuatoriana el agradecimiento del personal del servicio pasivo del servicio activo por todo lo que se hace dignificando la labor del policía compañeros policías no permitamos que nos mal informen no permitamos que nos utilicen no permitamos que nos aparten de nuestra sagrada visión y de esa vocación de servicio que tenemos los policías y que un día juramos al ponernos este uniforme les invito a que todos sigamos trabajando hoy más que nunca la institución requiere del compromiso de absolutamente todos los policías de mi país solamente así seremos la institución que todos queremos la mejor institución pública al servicio de todos los ecuatorianos buenos días a todos y un abrazo a mis compañeros policías del servicio activo y pasivo muchas gracias por la corporación de organizaciones policiales del servicio pasivo se me permitido presentar al gobierno nacional por intermedio suyo señor ministro y de nuestro señor comandante general el saludo de respeto y consideración y el compromiso permanente por ser leales a las circunstancias especiales con las que nos habíamos comprometido cuando haciendo historia retrocediendo nuestra mirada al pasado y viendo que estábamos siendo perjudicados en algo que era consultancial a nuestros derechos adquiridos el señor presidente constitucional de la república economista ramael correa delgado supo poner todo cuanto a su alcance estuvo para manifestarlo con todo el ímpetu del caso y con todo el conocimiento de un hombre que conoce de las matemáticas que conoce de la economía social que ningún sistema de seguridad social en el mundo es autosustentable que indiscutiblemente es el estado el que tiene que solventar ese particular en cualquier circunstancia y situación en que se encuentre la seguridad social de los diferentes conjuntos sociales perdón la redundancia que conforman la familia ecuatoriana los integrantes del servicio pasivo de la cohesión nacional desde hace cuatro años y medio nos declaramos en la asamblea general permanente para hacer respetar para conseguir que se haga realidad un proceso que veníamos siendo perjudicados la homologación de nuestras pensiones el particular llevó una lucha repito de cuatro años y medio y se logró conseguir que en base de una propuesta hecha por ahora entidad jurídica que se llama la corporación de organizaciones policiales del servicio pasivo que me honro en presidirla pues naturalmente se haga el desembolso de esta cuantiosa cantidad económica que constituía nuestros derechos en cuatro dirigentes y eso así como hoy gracias a la actuación a la dedicación a colaborar con los intereses del servicio pasivo demostrado por usted señor ministro por señor ministro de finanzas por usted señor comandante general por el instituto de seguridad social de la policía nacional y la permanente preocupación de quienes formamos parte del servicio pasivo de la policía nacional pues se hace realidad el pago del cuarto dividendo con lo cual queda saldada esa obligación que se constituyó del estado ecuatoriano gracias señor ministro como bien lo decía el señor comandante general la gratitud es la memoria del corazón y en nuestros corazones en nuestras mentes nunca se olvidará este gesto tan gigante tan maravilloso que ha demostrado que hay el respeto a quienes en la historia realmente pusimos las bases construimos los cimientos para que hoy orgullosos miremos a nuestra amada por siempre institución policial y al hablar de la evidencia del instituto de seguridad social no estamos hablando de los retirados no solamente de los miembros del servicio pasivo estamos hablando de los que hoy están ingresando a la institución policial y que mañana obligadamente su destino será el servicio pasivo el éxito es fundamental en nuestra vida porque el éxito laboral emocional familiar y personal solamente depende de uno mismo cumplamos con nuestros objetivos con la mejor actitud porque el éxito no es la clave de la felicidad la felicidad es la clave del éxito el señor ministro del interior el señor comandante general de la policía nacional agradece en vuestra gentil asistencia a esta videoconferencia señoras y señores compañeros y compañeras policías muy buenos días